¡Uff! 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 Este, que vale mucho la pena hoy en día, la verdad Creo que sí, hay razones de por qué fue súper infravalorado y recibió muy malas calificaciones en su momento Le fue muy mal, fue muy mal, tuvo una muy mala recepción en el juego Y la verdad es que Rico representa a uno de los múltiples y catastróficos errores Que la dirección de Xbox tomó a partir de que empezó la era del Xbox One, ¿no? Como que pareciera que lanzaron el Xbox One y le dijeron Oye, si empezamos a cagarle en todo, así en todo Inclusive en un producto como tan prometedor como lo era Rico Y por decisiones precisamente que a mí me huele que tienen que ver precisamente con asuntos directivos No tanto de desarrollo, Rico sale en un muy mal estado, ¿no? Y ese mal estado técnico sobre todo en el que sale Solo ayuda a resaltar las deficiencias propias del juego Tampoco le estoy diciendo que Rico sea un juego perfecto ni nada Pero es un muy buen videojuego Es un muy buen videojuego que lamentablemente repetimos Por ciertas situaciones directivas y muchas veces externas a lo que es el proceso artístico y creativo Le terminaron dando en todo el traste, ¿no? Al producto, al proyecto Sí, justamente es un juego bastante interesante Tiene ahí a Keiji Inafune Sí Mega Man Mucha gente que trabajó en la serie de Metroid Prime También está involucrada O sea, es un juego con un predigree muy alto, la verdad Muy importante exactamente Que, como lo mencionas lamentablemente en su lanzamiento Pues no fue la experiencia que muchos esperaban Sí, ¿no? Lo cual, pues, te dio esta percepción de que, ¿sabes qué? El Xbox no está teniendo buenas exclusivas Porque esto fue, o sigue siendo, más bien Una exclusiva de Xbox Sí Sí, se mantiene Pero se mantiene como una exclusiva de Xbox exactamente Y que en un periodo donde Xbox claramente Bueno, está en Compu, ¿no? Se va, también sale en Compu Bueno, también en Compu También está en Compu, según yo, ¿eh? Si no mal recuerdo Sí, está en PC Ok Pero sí, llegaba en un momento Pues que Xbox necesitaba desesperadamente demostrar que El Xbox, Juan Oye, ¿cuántos años ya llevamos con Xbox desesperado por buenos juegos? Ya, ya Este, ya amo para los 10 años, ya amo para la década Es mucho Sí, y Rico creo que se siente precisamente Repito, ahorita hablaremos más de quienes están detrás del desarrollo del juego Porque sí, si uno lo revisa, pues, ¡guau! ¿No? O sea, el nombre es que tiene ¡guau! Se siente precisamente como esa mezcla entre lo que es, pues, Metroid Lo que fue Metroid Prime, ¿no? En tema del shooting, de cómo se siente como shooter Y lo que pudo haber sido eventualmente un Mega Man X en 3D ¿No? Un Mega Man X en 3D, ¿no? O un Mega Man Legends moderno, por llamarlo de alguna manera Creo que eso es un poquito de lo que representa Rico Creo que visualmente ahorita lo que estamos viendo Sigue viendo perrísimo, ¿no? Se va, digo, ahorita lo estamos capturando en un Xbox Series X En específico Y te avienta una versión muy, muy impresionante de lo que es Rico Muy, este... Que lo ves, ahorita que lo estoy viendo en mi tele 4K Y todo eso dices ¡guau! O sea, sí... O sea, sí es un producto muy distinto al que recibimos En septiembre de 2016 Amigos, recordemos Rico se lanzó en septiembre de 2016 Ya muy entrada la generación ¿No, Sebas? Ya, este... Ya, ya caminada la generación del Xbox One Y del PlayStation 4 Ya empezamos a ver juegos mucho más sofisticados Y Rico, repetimos Pues representó una decepción muy importante O sea, yo me acuerdo Pues yo ya tenía Yo ya tenía par de años trabajando en Atomics No me acuerdo quién Creo que lo reseñó Clau A quien, por supuesto, le mandamos un saludo No me acuerdo bien a quién le tocó la reseña Pero sí nos dijo ¡Híjole! Como que... O sea, está... Como que tiene muy buenos fundamentos el juego Pero del lado técnico Está hecho un... Hecho un relajo, ¿no? Recordemos el Xbox One Sobre todo en esos años La estaba pasando muy mal Porque todo lo que salía para Xbox One Incluido Third Parties Alguna bronca tenían ¿No? Entonces, Rico era uno de ellos Principalmente una de las principales quejas que se tenía Además de la gran cantidad de bugs Con el que salió el juego El rendimiento era malísimo O sea, ahorita ya estamos viendo el juego a toda madre Casi en 4K, 60 cuadros por segundo ¿No? A todo dar Pero en su momento El juego corría a menos de 900p A 30 cuadros por segundo que se caían Tenía pantallas de carga de más de 4 minutos, güey Más de 4 minutos No, ridículo Y el juego funciona muy short Lo veremos con esto Este mundo como semiabierto Con estos dungeons a los que entras Que es una decisión rara Porque por ejemplo en los Metroid Prime Sí se siente un mundo súper interconectado Y medio simples Y acá en ReCore lo que tiene Es que el mundo sí se siente muy Muy cortado, muy separado, ¿sabes? Como que es muy marcado Cuando estás en este mundo abierto Y cuando entras a un dungeon Y entonces imagínense Estar en este semi-mundo abierto Entrar a un dungeon Y tener que esperar hasta 4, 5 minutos De tiempos de carga ¿No? Para toparte con un juego Que además, repito Corría mal Y estaba plagado de box ¿No? Entonces pues O sea, ni cómo ayudarle a ReCore ¿No? Por más que sea buen juego ¿No? Sí, fue algo muy desafortunado Porque como ya lo entendamos Y como lo están viendo Ahorita en pantalla Pues el juego tiene Buenas ideas O sea, mecánicamente hablando Es un juego muy bueno La verdad Sí Pero sí, o sea Es un claro ejemplo De cómo el no optimizar Un juego correctamente Pues puede terminarlo Por completo No, el sacarlo antes de tiempo No estaba listo O sacarlo antes de tiempo Para salir Sí, sí, sí Y también es como La otra cara de la moneda ¿No? Porque la generación pasada Durante la época 360 Y el Play 3 Usualmente los juegos Tier Party Que salían en Play 3 Eran los que estaban Peor optimizados Sí A comparación De los que estaban en 360 Se volteó, ¿no? Se volteó Y ahorita pues estamos Viendo el caso Bueno, en ese momento Vimos el caso contrario Lo cual Sí Lástima con Xbox Todas las peores versiones Eran las de Xbox One, ¿no? Siempre, güey Pero bueno Está eso Digo, ahorita Para describirles un poquito Amigos, ¿qué es Ricor? Ricor es básicamente Un shooter en tercera persona Eso es de aventura Y ahorita sintiéndolo Y ahorita que lo retomé Precisamente por este material Creo que inclusive Ricor sirvió de inspiración Para cosas como Returnal O sea, se siente Como un Returnal Pues mucho más Este Menos pulido En muchos aspectos Y Mucho más arcaico ¿No? En sus controles Y en todo eso Pero no se deja de sentir Increíble en los botones En sus controles Y repito Veanlo gráficamente Sigue siendo muy, muy llamativo ¿No? Entonces Acá lo que funciona El shooting Es también muy parecido A Metroid Prime En el que Tienes tú un lock-on O sea, tú puedes hacerle Lock-on a los enemigos Disparar Puedes tirar tiros cargados ¿No? Jules Que es la protagonista Tiene esta Tiene esta habilidad Tiene este doble salto Puedes hacer Más adelante Puedes hacer un dash Y también tiene esta mecánica En la que en cierto punto Todos los robots A los que enfrentas Les puedes extraer El core Como alma ¿No? Que el core Es como muy importante Como para el lore De Ricor Que la historia es Meh No, no está mal Pero tampoco es como El relato más Más impresionante Del mundo Me gusta que como Sci-Fi Maneja como estos Periodos de tiempo reales De lo que es el viaje Interestelar Y todo eso Ahorita como pudieron ver Al principio Estamos en este planeta Que se llama Far Eden ¿No? Pero Jules llega Pues se retrasa su viaje Y llega mucho Muchos años después ¿No? Y encuentra todo en ruinas Y encuentra estos robots Este En modo como rogue ¿No? Como en modo agresivo Entonces tienes que ir Descubriendo que está pasando De la historia repito No hay como tantísimo Que decir Es bonita Jules Como personaje Y la relación que tiene Sobre todo con Con su perrín Y robot Que puedes ir mejorando Y todo eso Ajá Es bastante interesante Pero también No esperen como un Como un gran relato Pero sí A grandes rasgos Es eso Es muy platformer El juego es muy platformer El juego también apuesta mucho Por el tema de la De la plataforma Pero en general Es eso También Creo que es un juego Que se pierde un poquito En el tema Como de Esta parte Cuarto se ve perrísimo ¿No? Se ve increíble La iluminación Sí 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 Este Creo que el juego Se pierde un poquito A veces En el tema Como de los materiales ¿No? En esta época Se empezaba a poner Muy de moda El tema Como del crafting Dentro de los juegos Con materiales Y todo eso Y el juego Y el juego Creo que Peca un poquito Ahí de inocente Como que se pierden Como que tienes Un montón de materiales Que en realidad No tienen relevancia O sea Como que dices Me vale madre Es tener Un trillón De no sé qué material Si nada más Llego al workshop Pues lo que me deja Craftear Lo crafteo Y lo que no No acá Como pueden ver La presentación De este primer jefe Pues super metroid prime ¿No? Muy muy metroid prime En todo Todo esto Ajá A grandes rasgos Eso es Sí Claramente ves La esencia ¿No? El ADN De quien Claro De quien trata Este juego Si bien obviamente Decimos Es que es el juego De Kenji Nafune Producido por Kenji Nafune Megaman Lo que quieras Se siente más Como un Metro Prime Más que un Megaman ¿Sabes? Sí Si bien si puedo ver Esta idea De que así se hubiera Jugado un Megaman Un 3 digamos O 4 Un Megaman X10 O lo que sea Ajá Este Si es que Un Megaman O sea Pensándolo así Imagínate un Megaman Así Yo si medio en borde Yo si a bordo Si Yo si Si Creo que Creo que ves que Megaman nunca pudo dar En realidad bien El salto al 3D Sé que Megaman Legends Tiene su mal Legends fue chido ¿No? Si O sea Tiene lo suyo Tiene lo suyo Megaman Legends Yo nunca fue mi hit Nunca fue como algo Que me gustaba demasiado Pero creo que Una evolución Todavía más amplia Al 3D Más moderna De Megaman Creo que el camino Que tomó Rickor Probablemente hubiera sido El que Megaman Debió haber tomado ¿No? En estos En estos asuntos Capcom nunca se animó ¿No? Al final del día Si No Canceló juegos Más que animarse Si verdad O puesto por completo La idea De Megaman 3D Es que lo que pasa Con Megaman X Este Con Megaman X 8 7 en específico 8 ya no tanto Más bien 7 Megaman X7 Si me los dejó Medios chiscados ¿No? Si como que La neta 7 Es muy malo Wey Malo Si de plano Ya ¿Para qué te digo? Es muy malo Megaman X7 No Pero bueno Ese no es el tema Algún día lo revisaremos Sebas va a jugar Megaman X7 Ya lo dijo Estaría chido jugarlo La neta si estaría chido Y si podemos jugarlo Entonces estaría Estaría bueno ahí capturarlo Pero bueno Les decía amigos Salen en septiembre de 2016 Armature Es un desarrollo en conjunto De Armature Studio Y de Concept Por un lado Armature Studio Es el estudio que funda Mark Pacini Que Mark Pacini Pues es básicamente De los creadores De Metroid Prime ¿No? Director de la trilogía De Metroid Prime El funda Armature Y Comcept Porque es con M Amigos Es Comcept Ya saben Inafune No Sebastián Se puta terrible Este señor Sebastián Este Comcept Es el estudio Que funde Inafune En su salida De Capcom Comcept Pues también Famosos por Soul Sacrifice En Vita Que es un Monster Hunter Chidito Y Mighty No.9 Mighty No.9 Que Claro Pues Mighty No.9 Si quedo a deber Si fue un juego Lejos de lo que prometía El señor Este Que se sigue peinando Así como De manguito chupado Como con copetito Así con gel Para arriba Usa este Mongo ¿Qué? Moco de gorila Moco de gorila Exacto Moco de gorila Moco de chango Lo mismo Por ir la changa Ajá Entonces Son estos dos estudios De hecho también está Sobo involucrado Por whatever reason A Sobo también le entró A Sobo Si no se acuerdan amigos Son los que hacen A Plague Tale Actualmente Y Flight Simulator Digo para que Para que nos demos Una idea Como más clara Algo que me moría yo Por encontrar información Sebas Y que no encontré Es como demonios Ajá Sucedió esta alianza Entre armature y concept Para crear Ricor Ricor es un juego Que entra en desarrollo En 2014 Y que tiene al propio Kei Ginafune Como productor Y a Mark Pacini Como director Entonces por eso Les decíamos muchachos Por eso Les mencionábamos Que es un juego Con un pedigree Con nombres Muy importantes Detrás de él Entonces Ricor desde que es anunciado Y se dice Quien está detrás del juego Y todo eso Crea un hype importante ¿No? Se crea un hype importante Entonces La verdad es que No encontré información Sebas Ni de como es que Concept y Armature Llegan a esta alianza Y después Como es que Xbox Se sube Microsoft Porque esto es un Es un juego publicado Por Microsoft Por antes Que se llamaban Microsoft Game Studios Ellos publican ¿No? Como exclusiva Evidentemente Para el Xbox No sé como habrá ocurrido Todo esto Sebas Me suena Que debe ser una gran historia Yo tampoco tengo La información Igual cuando Cuando descubrí Quien estaba detrás del juego Dije Seguro Se toparon en un bar Y se embriague Dije Vamos a hacer un juego juntos Ah debe ser una peda De GDC ¿No? Algo así Chance Sí Algo así Ya ves que Inafune para esos años Pues sigue siendo Una leyenda Ya no Pero su reputación Digamos Estaba intacta Estaba intacta Exactamente Entonces creo que Él proponer un juego nuevo Como la Ricor Cualquier persona Hubiera estado totalmente De acuerdo A este proyecto Sí Y justamente yo creo que Habló con la persona Correcta dentro de Este De Metroid Prime ¿No? O sea no sé No sé No sé de dónde Se habrán conocido Pachini y Inafune Porque eran Pues seguro No En algún punto Eran compas En algún punto Se conocieron Y decidieron trabajar juntos Yo me imagino que También para No sé Y también Y también creo que Ha de ser interesante Esa historia De cómo repito El proyecto llega A Llegó a manos de Xbox Y no de Playstation Por ejemplo ¿Sabes? O sea Cómo es que habrá Ajá Cómo es que habrá Pasado eso Eso por ahí También dato curioso Amigos El juego está hecho en Unity El juego está hecho en Unity Y de hecho La gente de Unity Trabajó activamente Con Armature Que son al final del día Quienes hacen la parte técnica Del juego La parte de concept Del lado de Inafune Es más bien de creación De personajes Y de eso Y de historia Y de conceptos Y de muchas de esas cosas Pero crearon Nueva tecnología Crean una nueva versión De Unity Precisamente Solo para Ricor Y la verdad es que Pues ya Ricor Empezaba a ser De estos ejemplos De estos Asuntos Pues sí De estos ejemplos Tangibles De hasta dónde Se podía flexionar Y hasta dónde Podía llegar El propio Unity Como competidor Tal vez De más activo De Unreal No en específico Sí Sí Era una época Más interesante Creo que Cuando se propuso Ricor Todos tenían algo Que ganar Xbox Unity Inafune Sí Machini Todos ahí Tenían algo Que ganar Lo cual ¿Qué pasó? Lo cual hace Algo más decepcionante El hecho Del producto final ¿No? Ya sé Como ya lo mencionaste Actualmente Juegas Ricor En tu Xbox CD6 Está increíble Amigos Está increíble Esta versión Ya vale mucho La pena Pero en su momento Como lo mencionas La recepción ¿Cuánto tiene Metacritic? Seba Ya ni revise Pero me acuerdo Que le hicieron pomada Digo Para saber Digo También ahorita Mientras Seba revisa Les estaba mostrando Un poquito Del sistema este De costumización Y crafteo Puedes mejorar Tanto a Jule Como a Ya no me acuerdo Cómo se llama El perrito este Les puede ir mejorando Cada una de sus partes Para que sean Evidentemente Más capaces En Al momento de la batalla Pero por ejemplo Esta pantalla de carga Ahorita de la que Acabamos de salir Esas pantallas de carga Les digo que en su momento En un Xbox One En su momento El primer build del juego Llegaban a tardar Cuatro minutos Ahora También Me imagino que si pones Ricor en un Xbox One Los de primera generación ¿No? Las videocaseteras Estas Las famosas videocaseteras Estas Me imagino que también Ya es una mucho mejor versión Más sobre todo Si lo pones en un One S O en un One X ¿No? En específico Entonces seguramente Vas a tener muy buena experiencia Pero en su momento Madre de Cristo Era desesperante El tema ese Yo me acuerdo que en su momento Intenté jugarlo Y lo boté Poquito Lo boté después De las primeras horas De que güey No Si está todo bufoso Está Corre horrible Las pantallas de carga Son altísimas Entonces Si era muy incómodo Jugar Ricor En su En su momento En su momento Encontraste ¿Viste el Meta? Si El Metacritic Tiene más bien todavía Un 63 de calificación Con la mayoría Siendo mixtas Si claro Por ahí hay un 90 Algo así Pero la mayoría ¿Un mix o de quién? No, no sé ¿De quién? Todavía no rankeábamos En Metacritic Según yo Para ese entonces Según yo Ah, güey Pero a ver A ver Ah, no Es que nos pasó Lo de los autores No podemos ni buscar O a ver Busca la reseña A ver cuánto le pusimos No te va a salir el autor Pero a ver Checa cuánto le pusimos Te digo Si no mal recuerdo Fue Clau Clau reseñaba mucho Xbox One En ese momento Era el único con valor De jugar Xbox One En ese momento Este Sí Pero sí Le fue así Pero les digo amigos Para nada es un juego De sesenta y tantos Ahorita sobre todo Actualmente Para nada es un juego De sesenta y tantos También yo tengo el poder De que con Y Le puedo ordenar a Mac Creo que se llama Mac El perro Este Que ataque a algún enemigo Y como pueden ver No, no fue No fue este No fue Clau ¿Fuiste tú? ¿Yo? Ahí dice 2016 ¿Tú? ¿Está con la autoría Esa reseña? Ajá No No ¿Sí? ¿Ya es la edad? Pues yo creo Sebastián No mames O me estoy volviendo ya loco O hay un Es que miren Fíjense Digo ¿Sabes qué creo que Sebastián? Hubo un tema Hace ya Como un par de años Tuvimos cambios de servidores Del sitio Y hubo un bug Con La autoría De muchos contenidos No se perdieron los contenidos Pero como que hubo un bug Con la autoría De Con Quien aparecía como autor De los contenidos Y muchos de los usuarios Ya no activos De quienes ya no estaban Con nosotros en Atomics Desaparecieron Desaparecieron Y muchos ya aparecen Como Staff Atomics Yo creo que es bug Sebastián Yo no me acuerdo Haber reseñado Rico O sí Ahí está tu nombre Yo no sé A ver ¿Cuánto le puse? 70 70 Está bien Creo que para la versión Que comentaste Que salió en su momento 70 Está bien A la verga Entonces yo reseñé Rico para Atomics Bueno ¿Ya es la edad? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Me acuerdo de haberlo Como les decía Me acuerdo de haberlo jugado En su momento Pero No para cobertura Ya estoy demente Ya estoy muy mal ¿Es eso? O les digo que es parte De los bugs Estos de ¿Cómo se llama? Es que yo estaba muy emocionado También por Rico En su momento Es que con esos nombres Sebas Quino estaba emocionado ¿No? Siento Sí Bueno Era un juego Que merecía La expectativa Que tenía Yo tengo Alzheimer Pero bueno Este Ya les hablábamos De todo ese asunto Armature Sebas Armature Es el estudio Que precisamente Fundaba Marc Pacini Cuando sale De retro Cuando él sale De retro Estudios Y normalmente Armature Se había dedicado Antes de estos proyectos Ya como más grandes Se había dedicado Más bien a hacer ports Sobre todo de Vita Fíjate Ellos aventaron El port Este de De la Metal Gear Solid HD Collection Para Vita Que es muy buena versión Y de Injustice Del primer Injustice También para Vita Que también funciona Bastante bien Entonces Andaban como en eso Que raro ¿No? Que raro Que Sí Obviamente como estudio Que vas empezando No es como que tengas El financiamiento Interminable Para hacer Pues con el nombre De Pacini Y sus compas Creo que sí ¿No? No sé Como que Se me hace raro Que se hayan dedicado Eso Ajá Sí Y es algo En lo que siguen haciendo Porque si tú ves La lista de juegos En los que han trabajado Ajá Pues tenemos como Port del Resident Evil Para meta El port de Bayonetta Sí A ver A ver Detente Sí Un momentito ese Ellos hicieron La versión esta De VR para Metacuest 2 de Resident Evil 4 Ojo A ver Acá no No nuevo No confundir Con el remake Y con la versión VR Del remake No Ellos agarran El Resident Evil 4 El clásico Pues que ves Que ha tenido Como 65 versiones Y lo hicieron VR Para el Metacuest 2 Y es un producto Que puedes comprar Actualmente Y fue su último trabajo Va Sebas Si no mal recuerdo Ya no tienen Nada registrado Y según yo No han anunciado En que están trabajando Actualmente Sí Pero entre ellos Pues también se aventaron Como bien decía Sebas Ahí esta versión De Bayonetta y Vanquish Del aniversario ¿No? Esta nueva versión Para Xbox One Y Play 4 Que es la mejor versión De Bayonetta 1 Por kilómetros Y es la mejor versión De Vanquish 1 Por kilómetros Ya De hecho los Sí Según yo Tanto el video de Vanquish Que ya tenemos Como el video de Bayonetta 1 Que tenemos Es usando esa versión Y la primera edición Que sacaron Salió en un Steelbook Muy bonito Es muy bonito Paquete ese De Vanquish Y Bayonetta 1 Y corren En 4K A 60 cuadros por segundo En Play 4 Y en Xbox One Es muy impresionante Bueno o sea Obviamente en Play 4 Pro Y en Xbox One X Pero son muy impresionantes Versiones de esos juegos Hicieron muy buen trabajo Y también Armature Se aventó Batman Arkham Blackgate Que fue la versión portátil O la aproximación portátil De Batman Arkham A mi me encanta Batman Arkham Blackgate No tiene tantos fans Pero a mi me encanta Porque es un Es un Metroidvania Es un Es un juego de Batman 2.5D Ya ves como le dicen O sea Que es todo Del lado Metroidvania Y salió originalmente Para Vita Y para 3DS Yo jugué la versión De Playstation Vita Yo lo jugué en Vita En su momento Y está padrísimo Es un juego que yo disfruté Enormemente Es increíble Blackgate Que después Si no mal recuerdo Seba sale Blackgate Para Para consolas Para Que habrá sido Play 4 Si no Ya habrá sido Yo creo que Play 4 Y Xbox One Creo No fue Pro Play 3 Si verdad Y 360 Xbox 360 Y hasta el Wii U Ah Órale Bueno Bueno Si miren Estas pantallas de carga Que ahorita solo fueron Un par de segundos Parpadeo Me voy a hacer un café Wey Si me voy a hacer un café Si Y esta versión Y esta versión En específico Fue un retrabajo Fueron un montón De parches Y un montón De retrabajos Y lo anunciaron Bastante Así de Ya por fin Terminaron Y No hago quien En específico De Armature Dijo Es que esa versión Es como nosotros Pensábamos Que debió haber salido El juego Desde el principio Y por eso Les decía al principio Amigos Que Al principio De este video Que Record Es Como de estos Síntomas Y de estas Pues estas consecuencias Más bien De todas las malas Decisiones Que se estaban tomando En Xbox En su momento A nivel directivo No Que era Güey Como es que tienes A ver A ver Gente Como es que tienes A A estos talentazos A estos talentazos De la industria A Marc Pacini A Inafune A un montón De retroestudios Etcétera A gente de Unity Etcétera Trabajando en tu juego Y decides sacarlo A medio cocinar Solo porque ya Te urgía Tener algo en el mercado Y sacas algo Que fracasa Rotundamente En ventas En Evidentemente Ante la crítica Etcétera O sea Son de esas cosas Que uno No comprende No se vas O sea Que no No te cabe en la cabeza Repito Vean lo bonito Que está Se siente increíble El control Es muy buen juego Ahorita está En un gran estado Que les diría Sobre todo Si tienen un Series X O un Series S Me imagino Que hay también O un One X O un One X O una compu Capaz De gaming Creo que De verdad Si nunca le dieron Su oportunidad O como yo Que lo reseñé Supuestamente Según Sebastián Este Tuvieron una mala Experiencia En su momento Ahorita Creo que es momento De volver a apreciar O de jugar Por primera vez Algo como Como Ricor Pero entonces No me cabe en la cabeza Sebas Como Xbox La cagó De esa manera Al sacar el juego A medio cocinar Si Fue una edición Terrible 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 Pero también hay que Considerar En ese momento 2015 En que salió 16 No es como que había Muchas exclusivas De Xbox A ver Que había No te puedes investigar Sebas Que estaba saliendo De Xbox One En específico En 2016 ¿Por qué? Si Mientras Horizon Horizon Zero Dawn No Forza Horizon 3 Ah Excelente juego Sí Quantum Break Que digo Fue controversial Es muy buen juego Pero también Salí en un estado Como técnico También como De dudoso Y ya tenés video Vayan a checar Nuestro video Quantum Break A mí me gusta un chingo Quantum Break Por más que está bien raro Lo de la serie Live Action Sí Este Gears of War 4 Igual Me dio controversia Del juego ¿Cuál? Gears of War 4 No Pero Gears 4 Ese sí lo resenvió O sea Gears Gears 4 está chido Sí está chido Está chido Pero también Pues este Como cambio de desarrollador Sí Y si se sintió Sí Si se sintió Que ya no era Epic Y si Gears 4 Pues ya no es Gears 1, 2 y 3 ¿No? La realidad es la realidad Sí Estoy de acuerdo Y este Y pues ya Bueno The Rising 4 Contamos The Rising 4 Como Pues sí Como una exclusiva Sí Pues sí No No es mal año No es mal año O sea no es un mal año Pero no O sea tú ves cada juego Y dices A ver Forza Horizon 3 Súper chido O sea Forza Horizon 3 Está chido Ese sí salió muy bien Exactamente Este ¿Cuál otro dijimos? Gears 4 Gears 4 Está chido Está chido No es la octava maravilla del mundo Pero está bien chido Quantum Break Ahí sí digo Quantum Break Medio medio Sí O sea también Quantum Break Es un caso parecido a Rico Que ya ahorita está en un excelente estado Ahorita pones Quantum Break En un Series X O en un One X Y te va a ir muy bien ¿No? Ajá No pues Dead Rising 4 Es que ¿Quién habla de Dead Rising 4? ¿Sabes? Sí No muchos Sí Pero pues Quien jugó Dead Rising 4 Según yo lo disfrutó ¿No? Pero mi punto acá es O sea Vean como había muy buenas cartas O sea El Xbox One tenía buenas cartas en la mesa Que por estupideces a nivel directivo Que por decisiones idiotas a nivel directivo No brillaron como debieron de haber brillado ¿No? Sebas O sea Creo que es eso Sí También acá como pueden ver Ya tomé otro tipo de disparo Por así decirlo Que es como el disparo este de color rojo Que tiene otras propiedades Y el juego amigos Rico tiene mucho esta mecánica De que te hace estar cambiando de tipo de disparo Dependiendo del enemigo Hay enemigos que son débiles A los disparos rojos A los disparos blancos A los disparos azules Etcétera Y que evidentemente el chiste es ir cambiando Para irles haciendo daño También sabes que siento Sebas ¿No sientes como sobresaturada la interfaz del juego? Sí Sí, como que Bueno, eso que está arriba a la derecha Ajá Como que no debería estar ahí, ¿sabes? Sí, no Igual lo de los combos Como ocupa mucho Te está aventando Te está aventando números Ajá, como que demasiado Sí, la siento yo también Ajá Ahora que lo retomé Dije, sí, está medio saturada La Cargada además La interfaz del juego Este que supuestamente yo reseñé Uy, que no es cierto No es cierto Es algo total y completamente falso Ahí dice Pues ahí no miente Dice Sebas Pues ahí no miente Acá el documento Yo no había nacido para ese año Sebas no había nacido Sí, no Sebas no había nacido Sebas estaba apenas siendo planeado Este Pero no, no había nacido Sebastián todavía Pero sí Así está la cosa con Con Ricord Ahora, jugar Ricord también Actualmente, amigos La gran noticia es que Es facilísimo Número uno Y me pasó algo bien raro Porque dije Ah Este Voy a Voy a retomar Ricord Y yo lo compré hace No tanto Pero sí ya hace algo Lo compré físico Porque me lo encontré muy barato Este Y dije Ah, mira Y lo tengo el físico Dije Lo voy a poner, ¿no? Lo abro Lo meto al CDSX Digo Pues que estoy pendejo ¿Qué, güey? Obviamente está en Game Pass, güey Y sí Evidentemente El juego está en Game Pass Pero yo ya abrí Mi copia física Y metí mi disco Entonces Pues esa es una manera De jugarlo Pero Si por el tema Del coleccionismo A ustedes les interesa Ricord Físico Pues según yo Es baratísimo ¿No se vas? ¿Cuánto cuesta un Ricord Ahorita en Amazon? Seguro 5 pesos Voy entrando Yo creo que sí Voy entrando a Amazon Me huele a que es barato Ricord Este ¿No está? Ah, no está No está listado O sea, está listado Pero no hay copia No está disponible Ajá A ver, voy a buscar En Mercado Libre A ver Entonces ya es raro Ricord se va Ya es raro Ya es raro Ya es raro Entonces sí Lo tengo que tener El pedo es que El build que está en el disco Pues no es este Que estamos jugando Porque yo A pesar que metí mi disco Bajó una actualización De 7, 8 GB Una cosa así Que en realidad Es esta Pues como revisión Del juego ¿No? Que está tan bonita Miren En Mercado Libre Está la versión normal La primera En 370 pesos Sí, muy barato Está bien Y la Definitive Edition Que supongo yo No he checado Ya trae la actualización Que mencionaste ¿Ah, sí? Que está en 500 pesos Definitive Edition Mmm Esa no la conocía Yo tengo una Que es como la primera O sea, que dice Xbox One Todavía Este Sí, la Definitive Edition Es como La versión nueva Y trae Este Un nuevo contenido Y así Oye, Sebas ¿Cómo te suena? ¿Cómo te suena? A ver Quiero usar tu opinión A ver Bueno, antes Antes tú Para ti Record fue algo lejano ¿No? Me imagino En su momento Sí Yo por ese año No tenía yo Xbox Ajá Pero sabía de Record Porque igual Lo vendieron como esta La gran exclusiva El agreso de Inafune Como productor de videojuegos Sí Ese tipo de cosas Pero después de ver La recepción La recepción, perdón Que tuvo el juego Planeta Dije Ah, X Al final del día X somos chavos Dijiste X somos chavos Y si eras chavo En ese momento ¿No? En ese momento Dijiste Chavo Precisamente Este Sí Así está la cosa No, pero te decía Que ¿Cómo te suena Que tal vez Que tal vez Ves que ahorita Pues Xbox Y como dicen Todos los rumores Y todos los indicadores Que van a seguir saliendo Un montón de sus juegos Para otras plataformas O sea El tema De sobre todo De lo que pasó En la era del Xbox One Y de que ya ahorita Muchos de estos juegos Ya están en un gran estado Después de que salieran tan mal De lanzarlos en otras plataformas O sea ¿Cómo te sonaría jugar Record Ahorita en Play 5 O en Switch? Estaría increíble Estaría increíble A mí sí Me gustaría mucho Esa idea No solamente Record Por ejemplo También me gustaría jugar Rise ¿Sabes? Rise of Rome Rise of Rome Que a mí se me parece malón También estaría chido Es malón La verdad Rise of Rome Sí, es malón Es malón Se ve como nada Se ve como nada Y no es la mierda Que muchos aseguran que es Eso estoy de acuerdo Este Pero sí No es tan bueno Es una experiencia interactiva Ok Son set overdrive ¿No? Son set overdrive Son set overdrive ¿Qué pedido? ¿Para cuándo? Sí, ¿para cuándo? Como que sí hay bastantes Sí hay bastantes Estos juegos Sobre todo esta generación Que creo yo El portearlos No sería tan difícil Ahora también mi pregunta es ¿Qué tan relevantes son actualmente? Es decir ¿Cuánta gente Actualmente Le interesaría jugar Rico Sebas? No sé Si hay mucha Sí Especialmente Pues considerando La reputación Que ya tiene Inafune O sea Entiendo que el juego Es un buen juego Al final del día Pero creo que Mucha gente dice Ah, es que es el juego de Inafune Y actualmente Cuando tú Te suena Mighty No.9 No sientes que más bien Vendían rico Bueno, yo me acuerdo Que más bien se vendía Como el juego del director De Metroid Prime ¿No? No, yo recuerdo Que se vendía más Como el juego Producido por Inafune Porque es un juego de Mark Pachini O sea, él es el director Inafune Nada más está de productor Además también hay que recordar Inafune Es más bien un diseñador De personajes Y programador No es tanto diseñador Sí, no diseñador Eso también creo que Importante ponerlo Como todo En su debida medida Este Sí, como que Aguas Aguas ahí muchachos Con todo ese asunto Pero repito amigos Ahorita está en un gran estado El juego como pueden ver Se ve increíble Corre a 60 cuadros Súper estables No tarda nada en cargar Ahora, también como Defectos que tiene el juego Como tal Ya como videojuego Fuera de lo técnico Sí es un juego que Que el combate No tiene la mejor evolución Del mundo O sea, como que El combate Sí se mantiene Un poquito plano La variedad de enemigos No es la gran cosa Y Los dungeons Como que se siente Están hechos a mano No son procedurales Ni nada por el estilo Como que no tienen Mucha personalidad Entre ellos Como que Todos son estas cuevas Con cristales azules ¿No? Y como que Nada más va variando Las ideas Que te Las mismas ideas Como que las va reciclando O sea, esta idea De buscarlos A los robotitos Que son estos Como enchufes ¿No? Como que Sección de platforming Algo de combate Como que Si el juego Después de la hora 5 o 6 Se empieza a sentir Un poco cansado Que ni me acuerdo Bien que tan largo Es el juego Creo que era de 10 o 12 horas No sé Puedes checar ¿Se va a hacer How long to beat? A ver cuánto dice Que dura Este Creo que es un juego Que pierde tracción Si es un juego Repito Para nada Para nada Sobre todo En el estado En el que actualmente Represente Ese 60 Que tiene Metacritic Es un juego De 12 horas 12 horas Si no es largo 37 el preserve Si vas por el 100% 37 Te lo triplican ¿Quién tendrá Record al 100%? Se ha de haber ¿No? Se ha de haber Hay algún Algún loco Que tiene Record al Al 100% Pero Este Pues ahí está Amigos Un poquito de Record La verdad Es que es un juego Repetimos Que ya está En un gran estado Es muy buen juego Es muy buen shooter Repito Creo que cosas como Returnal Inclusive le tomaron Le tomaron Inspiración También es un juego Se va Que se siente Un poquito De la era Del Xbox 360 Y Play 3 Y si me apuras De Xbox original Y de Play 2 O sea Ya ves estos juegos Es como Y también recordemos Es una época El 2016 En la que los mundos abiertos Estaban tomando Muchísima fuerza Muchísima Muchísima fuerza Entonces Record como que Ahorita en las áreas En las que estuvimos Antes de entrar al dungeon Como que te le intentaba Vender así ¿No? Como que Ah sí Estas áreas bien abiertas Que puedes explorar Y todo eso Pero en realidad Pues es nada más Un hub Para distribuirse A los dungeons Eso también Fue muy mal visto En su momento ¿Sabes? Sebas Que la propia estructura Que tiene el juego Más bien De niveles delimitados Fue medio mal vista Y que Sí se sentía Repito Como un retroceso Si lo comparamos Con los Metroid Prime Que los Metroid Prime Recordemos Son mundos simples Wey Son mundos que Tú puedes visitar Que al final del día Como lo mencionamos Ya a lo largo De todo el video Vale mucho la pena La primera impresión Siempre es la más importante Para muchas personas Sí ¿Verdad? Sí Todavía Muchas personas Tienen esta concepción De que Record es un juego Pues malo No hay gente Que jura Que Cyberpunk Con que es malo Y que está injugable ¿No? O sea Así de fuerte Es la primera impresión Sí Sí pero Pues no La verdad Porque son experiencias Muy bien construidas Que lamentablemente Sí no salieron bien En su lanzamiento Pero los desarrolladores Tomaron la iniciativa Tomaron la decisión De ¿Sabes qué? Vamos a seguir trabajando Vamos a mejorarlo Y al final La experiencia Que puedes jugar Hoy en día Que es lo importante Es excelente Es de primer nivel Exactamente Sí Y si le dan la oportunidad Como ya lo mencioné Está en Xbox Game Pass Muy fácil para todos Se van a encontrar Con un juego Pues sí Tanto viejo Por así decirlo En su diseño Un poquito Pero Este Que vale todavía Pero si tienen ganas Sobre todo De jugar un juego Que se sienta Más bien de hace De hace un rato ¿No? Que tenga ya O sea De este tipo de diseño Como más Más al grano Menos Menos revolcado Menos rebuscado Creo que es la palabra Creo que en Ricor Van a encontrar algo De muchísimo valor Que van a disfrutar De verdad Enormemente Si no saben bien Que jugar Y tienen ganas De algo que se sienta Como juego de Xbox 360 Hagan de cuenta Creo que Ricor Ricor podría ser algo Para ustedes amigos Creo que lo podrían disfrutar Un montón De verdad Se los recomiendo muchísimo A pesar de que Este Pues La prensa Al parecer incluido Yo Este Lo recibiéramos Como no de tan buena forma ¿No? Este Si estuvo allí Ese asunto Ya llegué acá Al jefe Del dungeon Que es como este chidito Está también Según yo Horizon 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 Zero Dawn También medio Se inspira Este pedo De los robots Animales Ya no lo comentamos tanto Pero el escritor Del juego Trabajó en Bungie También De verdad Si 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 Pues también Hay ahí Un pedigrí importante Si no 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 Te digo Nada más era Xbox era el único capaz De cagar ¿No? Algo como Ricor Normalmente Normalmente Se pasan Se pasan Pero bueno Pues ahí está amigos Un poquito de Ricor De verdad Este Otra Otra gran recomendación Ahí Este De Game Pass Que yo cada vez que entro a Game Pass Se vas nada más a Pues a brausear Este No No deja de sorprenderme El El catálogo Que tiene O sea Y con Con que me refiero a catálogo No tanto a la cantidad Sino a la calidad De juegos Que te topas ¿No? O sea Eso me sigue impresionando Vale mucho la pena Igual ya estoy Ya comprometí a usar más mi Game Pass Porque antes nada más Ni lo habría Es que Ya Es que si consumas juegos de manera tradicional Ya hay tanto de ese lado ¿Qué dices? ¿Para qué chingados abro Game Pass? Pero Creo que Sobre En Indies ¿No? En Indies Ahora que también digo No sé cuándo lo vayan a ver O si ya lo vieron Este Ahora que estoy jugando también Este ¿Qué? Go Ball Meca Go No Go Meca Ball Go Meca Ball Ah Go Meca Ball Güey Qué juegazo Güey La neta sí Está increíble esa madre Está increíble Pronto video Pronto video amigos No se lo pierdan O si no es que ya lo vieron Pero bueno Este Pues ahí está Sebas Entonces vas a jugar Este Records ¿Sí o no? No Creo que sí Este Me gustó lo que vi Y la neta ya está construido Ya está bien chido Entonces sí Le voy a dar la oportunidad Sí Ya está en un En un gran estado Creo que también Es triste que Casos como el de Ricor No hayan sido No hayan servido de elección ¿No? Para la industria Porque después de Ricor Si nos pusiéramos a hacer una lista De juegos excelentes Que les dieron en todo el traste Por sacarlos a medio cocinar O sea entre 2016 Y la actualidad Creo que nos saldría una lista Sebas muy importante ¿No? Muy grande De juegos que Este Que por decisiones directivas Les dieron en el traste ¿No? Siento Que estaríamos todo el día Hablando Sí Que eso es lo más triste ¿No? Que fracasos como el de Ricor En su momento No hayan servido como lección ¿No? A la A esta A esta bonita industria De la cual formamos parte ¿No? Pero bueno Pues ahí está Sebas Este invítalos Ya sabes Ya acabamos Acá Pues banda Atomix Muchas gracias por Nuestro gameplay De Ricor Recuerden Darle a este video Suscribirse Activar la campana De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno de nuestros videos Que sacamos de nuestra viernes Tanto gameplays Como podcast Déjenos un comentario Le van a entrar o no A Ricor Espero que sí Y recuerden Seguimos en nuestras redes sociales Yo soy en Twitter Como ArrobaPrimoSebasWave Defa está como ArrobaAlbertoDefa Aldo está como Aldo-MajonLosDone1 Y Atomix está como ArrobaAtomix Muy bien amigos Háganle caso a Sebas Este Chequen Ricor Vayan a leer la reseña Allí en Atomix Me daría No sé No me dan ganas De ir a leer mi reseña De hace tanto tiempo Seguramente me va a dar Pena ajena Seguramente Eres otra persona ya Qué estupideces Ponía yo en mis reseñas Este Pero no Vayan Vayan a checar Este Acá todos nuestros videos Amigos acá en 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 YouTube Y nuestro contenido En Atomix.vg Que pues también En el tema Pues es que ya es clásico ¿No? Ya es rico Bueno no Porque todavía no tiene 10 años No todavía no Todavía no tiene 10 años Pero Creo que el regresar A la Creo que Regresar de vez en cuando A la generación pasada Sobre todo a juegos Que salieron como mal Técnicamente Y que ya ahorita Están en un muy buen estado Vale la pena No justifica para nada Que hayan salido en mal estado En su momento Pero También Creo yo Sebas Vale la pena El resaltar Que juegos Ya llevan Y de esto ya tiene mucho rato O sea Ricord ya tiene mucho rato En buen estado Vale la pena decirle a la gente Güey Ricord Ya está súper bien Ya está muy jugable Sobre todo si lo pones En una consola En un Xbox De los nuevos Si vale mucho la pena Va bien Denle la oportunidad Si 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 No lo dejen pasar Repito Si tienen Si tengan Es un juego Como de este De este corte Que espero Nuestro material A que les haya dado Una idea más clara Pero bueno Gracias A ti Gracias Pues banda Jueguen Ricord Jueguen Ricord Jueguen Dense vuelta Seguido amigos Allí en Game Pass De verdad Son unos 50 Y unas joyas Importantes Que digo Podemos estar o no De acuerdo con el modelo De Game Pass Y podemos verlo Como algo que Tal vez inclusive Le haría daño A la industria Pero pues mientras Este ahí Pues también Pues lo vamos a disfrutar Nosotros también No pues ya que hacemos Chingamos Ya que Ya que más hacemos Ya apague la suscripción Tengo que usarlo Si ya tengo mi suscripción De un año Pues ya la usamos Ni pedo No pero Seguido yo me encuentro cosas Ahora que Le hacemos video a Solar Ash También Que lo jugué ahí En Game Pass Y todo eso La pasé Muy pero muy bien Pero bueno Ahí está Esperen más videos De este tipo amigos Cuídense mucho Nos seguimos viendo Aquí en Atomics Bye bye